Más bien dicen como... Más bien... Más bien dinámico... Más propósito. Ahí está Chancho, Pochonca. Gola de la tira de colas, platanitos, papa, yuca, chicharrones. Ahí está, Sao, Pochonca y Chancho. La tira de colas, platanitos, papa, yuca, chicharrones. La tira de colas,aza, chicharrones. Aboma. Aquí te está delo que está Bernabueno. Aquí se está delo. Ahí está el otro. Aquí se está del Gracias.